Hola, ¿qué tal amigos? Soy Omar Chaparro y como saben, yo fui parte de este programa antes de que se gestara. Fui la semilla, digamos que fui parte de los Cements. ¿Qué estoy diciendo? No me hagas caso, pero vine al programa de Six Pack Radio y me la pasé increíble. Pude sentir esa vibra que siempre tuvimos de hace más de 15 años y estoy feliz por ellos, por lo que están construyendo y lo que les falta. Y obviamente vine a dar un abrazo a Mónica. Si quieres ver la entrevista y todo lo que sucedió, pues chécate el podcast aquí. Aquí, ahí está. ¿Te lembro del beso en la boca que le diste a Mónica Alfaro? No, si está Rubén aquí, mira. ¿Ah, sí? ¿Rubén Alfaro? Sí, y tú dándole un pico a ella. Ay, pero en seis años que estuvo en cabina nunca tuvo novio, pensé que era lesbiana. Entonces te casaste todo este tiempo. No me casé. ¿Quién es Rubén Alfaro? No me casé, esponda. ¿Pero va a ser Alfaro, cuento? Sí, cuento. ¿Cuándo va a ser Mónica Esponda? Mónica en pecado. Rubén es alguien que tiene bienes raíces, le conviene mucho a Mónica y por eso están juntos. Gracias. Ah, bueno. ¿Te gusta pecar, Ramónica? Me gusta, me gusta. Oye, trae hasta mallas de Gloria Trevi, ¿cómo has cambiado? Me encanta ver a Gloria Trevi. Me da gusto, me da gusto verlos tan exitosos, tan realizados. Gracias, Domón. Gracias, Tomás. Hablaba con Tamara, neta que, qué güeyes aquellos, ¿no? No, el trabajo no se niega y el talento no se esconde. ¡Bravo! 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 ¡Qué emoción! Oye, pero hablas también de la película de Pikachu. ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? ¿Ves qué? Ya, paqué. ¿Te has ido de la mañana? No, no tengo que la paqué. No tengas el modelo. Lo único que les voy a decir es que yo no hago la voz de Pikachu, porque hay cierta confusión. Solo es la voz de Pikachu. Ah, tú haces la voz de... ¡Hasta! ¡No! Tampoco, soy el dragón. Aunque a ti te hubiera quedado bien ese matón, Frankie. No, los haters. Ay, qué güey, va la voz de Pikachu en español con el Chaparro. ¿Cuál? Para nada. Hago un personaje que se llama Sebastián. Ajá. Sí, pero todo lo se acuerda. Creo que ya lo estoy aprendiendo a manejar, ya no me afecta tanto. Aparte hay unos que me hacen reír, hay unos que son muy chistosos. Son muy creativos también, porque hacen memes y... O sea, le ponen tiempito y creatividad a la hateriza también. Sí, sí, sí. Algunos sí que son muy ofensivos de... Ah, pues los bloqueo. No has insultado a nadie nunca así al principio. Ay, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué hago? Y creo que es algo como terapéutico. Es que les contesto, porque me siguen. Claro. Entonces, si son muy ofensivos, se las devuelvo y tu hijo de tu... Y antes de mandarlo, lo borro. No, no, no. Se les ahogo. Se les ahogo. Se les ahogo. Y luego les contesto, Dios te bendiga, brother. Y luego me contesta. Ay, nomás quería tu atención. La neta, me caes bien. No, típico. Típico, típico. Te pasa. Exacto. El origen. Oye, a ver, ¿tú eres un entrenador Pokémon? Del Charizard. Del Charizard. Que es el más fregón de los Pokémones. Fíjate que yo estaba un poquito ajeno del mundo Pokémon. Yo también, pero ya me informaron ayer. Es la generación. Es que yo dije, sí, Yomar es un entrenador Pokémon. No, 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 no. No es entrenador de un Pokémon. Del más fregón de todos. Neta. Y ya me enteré así. Y tú eres el mejor entrenador. ¿Es el que tiene la flamita? Sí, tiene la cola prendida y lanza fuego. Es como un dragón. Yo tampoco sabía qué tan famoso era mi Charizard. Obviamente cuando hice la película dije, ah, pues qué padre, ¿no? Y acariciaba a un güey vestido de mallas. Sí, porque te ponen así para que te ayuden. Y son muy delgaditas esas mallas. Y yo acariciándolo, se empezaba. Ahora sí que le evolucioné a su Pokémon. Pero ¿cómo fue? ¿Fue un casino o ya te llamaron, sabes? O te llamaron y te dijeron, Omar, este personaje es para ti. La verdad, me hablaron y me dijeron, este personaje es para ti. Qué fuerte. Yo dije, pero, pero, ¿cómo? Oye, Omar, ¿y la película es para clavados así o la puede ver cualquiera y va a entender todo? Yo creo que eso es lo padre, que la película, los clavados, la van a adorar. Porque tienen muchos mensajes ocultos y tips y demás. Easter eggs. Sí, cosas que van a encontrar ahí y van a estar muy felices. Y los que no saben nada de Pokémon como yo, les va a encantar porque la película está muy divertida, tiene mucha aventura. Este Ryan Reynolds sí está muy cañón, el vato como creativo. Yo me di cuenta cuando vi la película, dije, oye, eso no está en el guión. Oye, este güey improvisó, o sea, le dejaron hacer lo que le dio la gana, pero también es un pato súper talentoso. Oye, yo me acuerdo que lo primero que le pregunté a Omar cuando supe que estaba en el proyecto es, oye, Omar, ¿conociste a Rita Ora? Porque a mí me gusta mucho Rita Ora, y está también en los créditos Rita Ora. Me parece que tiene un papel chiquillo, lo decía. Dijo, no, no me tocó con ella, pero sí está guapa. Sí está sabrosa. Sí, la neta sí. No, vayan a verla, está muy buena la película. Oye, y Omar, ¿tus hijos? Que dicen, mi papá es entrenador de Pokémon. Te vimos ahí en la, justo con tu familia en la alfombra roja, ¿no? Es que Emiliano leyó el guión, porque yo le dije, oye, ¿cómo la ves, Emiliano, esta película? Papá, eres un imbécil, si no la haces, va a ser famosísimo, es el Charizard, es el mejor. Lo mismo, ¿no? Y él leyó el guión y me dio todos los tips, entonces, él cumplió años un día antes de la alfombra. Entonces, de regalo me lo llevé a Nueva York a que conociera a Ryan Reynolds. Y el vato, nomás se le ponían los ojos brillosos. Y me decía, papá, ¿te das cuenta de dónde estás? Ay, sí. Papá. Los adoro, muchachos, gracias y felicidades por no dejar morir este espíritu radial. Están muy cabrones, la verdad, felicidades. ¡Vamos, Chaparro! ¡Feliz cumple, Moni! Gracias a todos, los amo. ¡Vamos! ¡Vamos ya, gracias Will Ferrell, gracias Omar Chaparro, felicidades, Mónica, gracias a todos. Gran programa, nos escuchamos mañana en Punto de las 7 de la mañana. Esto fue Six Radio. ¡Vamos, Chaparro!